¡Cuba! 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 Zona! ¡Cuba! Zona! ¡Cuba! Zona! 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 Para Belia, Chach arguments, y los dos meses los metros. Teanta Veré Cini, Los hombres nunca lloran, pero todo es mentira Muchas veces he llorado, han parado en la oscuridad Detrás de una palmera, recordando a mi amada Mis amigos me preguntarán, por qué tanto lloro Y yo les contesté Que lloro por la mujer, a quien yo tanto quiero Que lloro por la mujer, a quien yo tanto amo Ella es todo en mi vida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Saltando! 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 ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Saltando! 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 ¡Feliz aniversario! ¡Suena! Y ven, amigo de la soledad Y ven, amate sin amor Y ven, que le quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar Baila mi rumba, la bala Rororón, lampada Baila mi rumba, lampada La, la, la Baila mi rumba, lampada Rororón, lampada Baila mi rumba, lampada La, la, la Donde sea la mujer es soltera esta noche Gente, santanita Levanten las manos Arriba todos Arriba, mano, arriba Mano, arriba, mano, arriba Arriba la mano La mujer es soltera Dice Esa guajita Esa guajita ¿Qué son los hermanos? ¡Sa, sa, sa! ¡Ven, da! ¿Cómo dice? Y soy el juego que afectó el amor Soy la brusa del amor Y ven, si me quieres amar La forma más útil Para hacerte olvidar Y baila mi rumba, lampada Rororón, lampada Baila mi rumba, lampada Lailala Y baila mi rumba, lampada Rororón, lampada Baila mi rumba, lampada Lailala Toma Póntese la gente más alegre Arriba la mano Siente Hacera, siga bailando Brasil Vete, póntese la gente Todo el peru Póntese la gente Hermano, se baila Va a ser el primer sueño Y baila mi rumba, lampada Y baila mi rumba, lampada Hacera, mano, arriba Baila mi rumba, lampada ¿Dónde están las solteras? Baila mi rumba, lampada Solteras, amiga Ahora, señoras y señores El pasito sensual Cintura más abajo Ahora Cintura 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 Toma Sensual Baila mi rumba, lampada Baila mi rumba, lampada Gracias por ver el video